Liturgia de las Horas, Oración de la Mañana, Laudes, Fiesta de Santa Rosa de Lima, Virgen, Patrona de América Latina. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Vengan, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Higno Cuando, Señor, en quieta lontananza, se encienden los fulgores de este día, no dejes de avivar nuestra esperanza, atiende al corazón que en ti confía. Van a pasar por manos laboriosas los granos de un rosario de ilusiones. Acógelas, Señor, que son hermosas, amor y don de nuestros corazones. Mujer llena de Dios, oh Santa Rosa, vivir para el Señor, para el Amado, fue el ansia de tu amor, gracia divina, llevada de su fuerza y de su mano. No olvides los que vamos de camino, siguiendo en el desierto tus pisadas. Aboga ante el Señor favor divino, seguir como seguiste sus llamadas. Proclama en nuestros labios la grandeza, del Padre que en el Hijo nos dio gozo, y siendo nuestra herencia la pobreza, nos colma de su amor el fuego santo. Amén. Salmo 62 Antífona Libremente confieso a Cristo, de Cristo está sedienta mi alma, deseo estar por siempre con Cristo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libremente confieso a Cristo, de Cristo está sedienta mi alma, deseo estar por siempre con Cristo. Cántico de Daniel Antífona Vírgenes del Señor, bendigan al Señor. El que sembró en ustedes el deseo de la virginidad, ha coronado ya su obra. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejércitos del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Vírgenes del Señor, bendigan al Señor. El que sembró en ustedes el deseo de la virginidad, ha coronado ya su obra. Salmo 149. Antífona. Que los santos se alegren en la gloria, pues han conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que los santos se alegren en la gloria, pues han conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre. Lectura breve Cantar capítulo 8 Las aguas torrenciales no podrían apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con toda la riqueza de su casa, sería despreciable. Responsorio breve Oigo en mi corazón, busca mi rostro. Oigo en mi corazón, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Busca mi rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oigo en mi corazón, busca mi rostro. Cántico evangélico Antífona Para mí, la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. He de gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. He de gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Preces. Glorifiquemos a Cristo, Esposo y Corona de las Vírgenes, y supliquemosle diciendo, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien las Vírgenes amaron como a su único Esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María como Reina de las Vírgenes, por su intercesión, concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las Santas Vírgenes, que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma, ayúdanos siempre a que los bienes de este mundo que pasa, no nos separen de tu amor eterno. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, Esposo que has de venir, y a quien las Vírgenes prudentes esperaban, concédenos que aguardemos tu retorno glorioso, con una esperanza activa. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Rosa de Lima, que fue Virgen, sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Con sencillez y humildad, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que impulsaste a Santa Rosa de Lima a apartarse de la vida del mundo, por amor tuyo, y a consagrarse sólo a ti en la austeridad y en la penitencia. Concédenos por su intercesión que sepamos seguir en este mundo el camino que conduce a la verdadera vida, para que lleguemos a gozar del torrente de tus delicias, allá en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.